Música Muy pero muy buenas noches queridos amigos del Péndulo Un placer acompañarlos un viernes más en la pantalla de Canal 9 aquí en Consorcio Cablevisión Y en la noche de hoy vamos a conversar con una persona que bueno en estas últimas dos o tres décadas Ha sido la principal persona de mantener viva la llama de uno de los principales grupos No solo de Uruguay sino también de Sudamérica y de América toda hablamos de los iracundos En la noche de hoy aquí en el Péndulo vamos a charlar con Jorge Gato A quien le damos las muy buenas noches y bueno le agradecemos nos haya recibido en su casa Bueno un placer tenerlos aquí en nuestra casa y bueno bienvenidos a todos a esta historia que vamos a comentar Bien perfecto Jorge fuera de cámara estábamos charlando un poco con respecto a lo que escuchabas vos Antes de todo esto de los iracundos contanos un poco primero que nada Como te diste cuenta el amor por la música y que era lo que se escuchaba y lo que escuchabas vos en aquella época Bueno en aquellos años creci con el como todos de mi generación crecimos con el rock and roll Entonces venimos de una época de Elvis Presley y luego saltamos al boom que fueron los Beatles Que siempre considero de que los Beatles fueron los que marcaron una época en la sociedad en el mundo entero Hubo un quiebre en la música por más que ellos hicieron rock and roll pero hubo un quiebre donde fue fundamental Y fue fundamental para toda nuestra juventud entonces a partir de ahí vinieron otras épocas también Desde las cuales participé más que nada digamos escuché siempre fui de escuchar mucha música de todo tipo Pero me inclinaba más por el rock and roll Entonces en aquella época estaban los famosos conciertos de Woodstock por ejemplo En el cual escuché a todos los solistas, a todos los grupos, las formaciones que había A partir de Yes, Pink Floyd que fueron posteriores pero digo lo que fue Joe Cooker en ese festival Jimmy Hendry, Joan Bae y puedo seguir nombrando Carlos Santana y muchos más Y fueron los que fueron guiando esa música Luego vino la música cuando uno fue más o menos creciendo Y en el estudio siempre da, en la secundaria siempre da para las guitarrías Y ahí vas conociendo un amigo, otro amigo y por qué no tocamos juntos Y bueno ahí fue cuando se formó un grupo por aquella época Que hicimos la primera actuación con Omar Gutiérrez En el Club Fraternidad Omar organizó una maratón de 40 horas de música ininterrumpida O sea él pasaba disco y nos invitó Y ahí fue cuando formamos un trío que se llamó Ice Cream Y solamente eran dos guitarras y la batería que tocaba yo en ese momento Y bueno ahí fue en el año 1970 que debutamos con Ice Cream Y cuando debuté en la música frente a la gente ¿Qué tipo de música hacían con Ice Cream? En ese momento estábamos haciendo canciones de Hicimos, creo que fue La Casa del Sol Naciente me parece Y después hicimos dos canciones de Creedence Siempre tirando un poquitito al rock and roll Luego vino lo comercial, luego vino lo formal Armamos un grupo y pasamos por varias etapas también Como todos los grupos con largos años de estar juntos Pero vino la época de baile Y bueno incluíamos también una media hora de romántico Porque en aquel tiempo tocábamos tres media horas como le llamábamos Para los bailes Y teníamos la media hora de los románticos Teníamos la media hora movida que esa era de Beatles Pero total Y bueno y nos divertíamos muchísimo Todo el dinero que hacíamos lo invertíamos en equipo Íbamos todos los años renovando Pero siempre la música funcionaba muy bien para nosotros ¿Cómo era hacer música en esa época? ¿Qué pro y qué contras tenían? ¿Había facilidades? ¿Había lugares para ir a tocar? Sí, esa época fue un fuerte muy grande No solamente aquí en el departamento o en el país Sino que fue para toda América Los años 70 fue donde se formaron los grupos más poderosos en la Argentina Pero eran de toda América Porque los grupos peruanos llegaron a grabar como centro en Buenos Aires Los grupos chilenos también Y en este caso los grupos uruguayos como los Iracundo Uno de los que creo que fue el grupo más destacado del Uruguay A nivel sudamericano Y bueno Formaba esa parte de la RCA Víctor Y había otros que estaban con la competencia que era la CBS Pero aquí hablando sobre todo de la pregunta que vos me hacías Había salones por todos lados Muchísimos Aquí contábamos con muchas salas como la Club Fraternidad San José Centenario Protección de Chaferes Y bueno, esto sigue abandonando Soler Huracán de Capurro Estaba Nacional Estrella Rodríguez Infinidades Te nombro esto porque me van saliendo así Lugares donde también toqué Eso les permitía a Jorge, bueno, mantener, digamos Un trajín durante cada fin de semana Que, bueno, era positivo Sí, sí, sí El grupo trabajaba todo el año Todo el año No paraba, no paraba Porque era, este Ice Cream fue uno de los grupos De aquí, del departamento Muy importante Porque también nacimos en una época importante en la música En los 70, ya te digo Y fuimos coleccionando éxitos Que venían de la Argentina Y que, bueno, nosotros escuchábamos mucha radio argentina Y, bueno, lo aplicábamos en el escenario Y con mucha suerte Con mucha suerte Sonaba muy bien Bien Jorge, al inicio de la nota Yo decía que por ahí ha sido La persona encargada de mantener en estos años Bueno, la llama viva de los siracundos, ¿no? Con gran repercusión Capaz que me equivoco Más a nivel internacional Que a nivel nacional Primero que nada Bueno, ¿cómo llegás a los siracundos? Bueno, a los siracundos llegos por Justamente por lo que El comienzo que hablábamos El grupo Ice Cream sufrió Varios cambios En sus años Que fueron una larga trayectoria también Y Terminó formado como el grupo Frutilla Ese grupo Frutilla Estábamos tocando en la Argentina Habíamos cruzado fronteras, digamos Y nos encontrábamos muchas veces Con los siracundos Haciendo carnavales en la Argentina Y bueno, ahí dio la posibilidad De que estábamos en hoteles iguales Y bueno Nos encontrábamos con uruguayos Y bueno, los siracundos Y sabían que hacíamos Que hacíamos el repertorio de ellos El repertorio nuestro era Iracundo Manía Que eran todos temas enganchados 43 temas enganchados De iracundos Y bueno Surgieron conversaciones Que se yo Reuniones ahí En el lobby del hotel Y ahí hicimos una pequeña amistad con ellos Y cuando Eduardo Franco Entra en una enfermedad Ya de tratamiento intensivo No podía suspender la gira Y bueno Comenzaron a pensar A ver Quién podía suplantar Mientras él no podía ir Y se acordó de mí Y bueno Consiguió el teléfono Y me llamó Para hacer una suplencia Un fin de semana Nada más Y ese fue el puntapié inicial Con los siracundos Yo seguía De todas maneras Con frutillas Porque Inclusive hicimos Una gira internacional Fuimos a Estados Unidos Y desde allá Faltaban unos temas Que tenía frutillas Para grabar aquí En Montevideo Y bueno Terminé la gira Con los siracundos Y vine a terminar Ese CD Que estábamos grabando En IFO Y bueno Luego ya Fue imposible Porque las giras Se fueron haciendo Cada vez más extensas Y bueno Tuve que abandonar Frutillas Para ya Incorporarme Definitivamente A los siracundos Ese fue el comienzo Por una llamada De Eduardo Franco Que Por una suplencia Luego fueron dos Luego fueron Más seguidas Y bueno Fallece al año Entonces Este Eduardo Franco Y estamos hablando De que ingresó En el Septiembre Del año 88 Con el grupo Hay un documental De Eduardo Franco Que ha salido Si Has tenido oportunidad De verlo Que evaluación Hacés No, no, no Claro, claro No, siempre estoy relacionado Con todo Por más de que estuve Como yo siempre digo Estuve Estuve en la cocina Durante 20 años La cocina De los siracundos Y no solamente Lo que uno puede Escuchar De gente relacionada Con los siracundos Sino de parte De boca De ellos mismos Yo tuve la oportunidad De tocar con todos Los siracundos Inclusive estar Con Eduardo Conversando En vida Y me faltaba Solamente una persona De tocar con él Que era Hugo Burgueño El bajista Él se había retirado En el año 86 Pero en el 99 Ingresa al grupo Nuevamente Y estuvo un año Con el grupo Y bueno O sea que toqué Con todos los originales Y de parte De ellos también Saber Entonces te podés imaginar Que la historia De Luis Iracundo Me la conozco De pe a paja ¿Qué crítica Hacés Con respecto A ese documental? Bueno Los documentales Lo que tiene Es que a veces La información No puede ser exacta ¿No? Hay un dilema Terrible Con Hoy por hoy En la Argentina Con la película Que le hicieron A Rodrigo Con el documental Que le hicieron A Rodrigo Depende también El punto Donde se mire En el caso Este que estamos Hablando De Iracundo Surgió un documental Que se llamó Ídolo Donde también Recrea Mucho La vida De Eduardo Franco Y de los iracundos Y siempre hay Un detalle Que falta Hay veces Que no da el tiempo Para hacerlo Hay cosas Que también Se le escapa Al productor Porque no tiene Todas las informaciones ¿No? Porque hay gente Que tiene realmente Información Es muy certera De no solamente De Eduardo Sino de De sus integrantes Pero bueno Son detalles Que se escapan ¿No? Habría que hacer Un documental O una película Con más información Pero yo pienso Que recrea Bien lo que O más o menos Da la imagen De el grupo Y está bueno Está bueno Porque Hacía falta Algo De Iracundo Que en el cine Bien Jorge Hay muchísimas Preguntas Para hacerte Me parece Que tendríamos Que utilizar Como cuatro O cinco programas Para Hablar de vos Es que es una historia Muy larga Sí Exactamente Me gustaría saber Bueno Jorge Gato En este momento Un poco De la actualidad Que estás trabajando Creo que Andás por Grabar algo También Sí 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 Todos los años Siempre preparamos Algún material Hoy por hoy Este Tenemos nuestra Nuestra gente Que nos editan Por ejemplo Lo que es Ecuador En Perú Entonces Este Mismo en Argentina Y estoy preparando Algo Y trabajar Seguimos trabajando Ya este En el mes De Noviembre Diciembre Estamos por Nuestra gira Aquí nacional Internacional La vamos a hacer En Lo que es A fines de diciembre Que vamos a Argentina Y en febrero Que vamos Como siempre A Perú Vamos todo Casi todo un mes Que Le llamamos El mes del amor Allá le dicen El mes Del amor Y la amistad Entonces Por el día De San Valentín Entonces Son las giras Internacionales Que tenemos Pero después Seguimos trabajando Aquí también Dentro del país A nivel departamental Como ves un poco La movida Estoy un poco Alejado De 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 lo que es La música Aquí a nivel Departamental O sea Veo los carteles Veo los afiches De los grupos Y Digamos Las salas bailables Que Que se mueven En este momento No tengo conocimiento De los grupos Yo pienso Que Que hay muchos grupos Tropicales Que son los que están Los que están funcionando La música está funcionando Nuestra música Pasó a ser música Del recuerdo Entonces Veo Muy 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 Pocos grupos Ya Prácticamente No hay De la música Que hacemos nosotros Pero si veo Que hay movimientos Si O sea Hay cambio de generación Y obviamente Hay bailes Todos los fines de semana Bien Jorge Al principio Hablábamos Un poco De Bueno Toda la música Que vos escuchabas En aquel momento Bueno Toda Esa línea Musical De aquella época Jorge Gato En este momento Tiene tiempo Tiene tiempo Para escuchar Música Actual Para escuchar Grupos No solo a nivel Departamental Sino a nivel Nacional O todavía Te seguís quedando Con eso No, no, no O sea Eso es algo Que yo tengo Es mi formación O sea Si me vas a hablar De rock Me estuve informando Hasta Me quedé En los 90 y pico Del rock and roll Para los jóvenes Por ejemplo Quiero informarles Que me he quedado Con grupos Como Nickelback Frider Now Toda esa onda Que fueron De los 90 Que aún Siguen sonando Hoy por hoy No tengo Mucha información Pero si Trato de Buscar De escuchar A ver Que es lo que está sonando Pero no muy desesperado Porque Tengo Me quedé plantado Porque fue una época Que marcó Ya te digo De los 70 A los 90 Hubieron Muchos que hubieron Musicales Sobre todo En el rock and roll Y bueno Me quedo Con esa época El rock and roll Este El metal De esa época Por ejemplo Quien puede suplir A Bueno Como se está hablando mucho Hicieron una película Como a Queen Quien puede suplir A ACDC Y es Que se yo Es difícil Pero Sé que hay grupos Que están sonando Pero me quedo Con esos Lindos recuerdos Que llevo adentro Perfecto Muchísimas gracias Jorge Por estos minutos Bueno Como decía anteriormente Vamos a tener que Hacer una Un segundo encuentro Hay muchos Para hablar Y bueno Lo importante Es que seguimos Activos Seguimos Haciendo nuestra gira Seguimos llevando La música De iracundos Con la bandera De iracundos Nos hemos recorrido Casi todo el mundo Al menos Lo que es Europa Lo que es América toda Entonces Seguimos siempre Firme con eso Muchísimas gracias Jorge Gato Aquí en la noche El péndulo En la pantalla De Canal 9 Continúa Diego Y Rómulo Con mucho más